Me llamo Lucas Aguíbar, soy del equipo de Snowboard Cross, del equipo de Dalton, de la Federación de Vasca Deportes de Invierno. Bueno, básicamente he empezado con diferentes objetivos. Este año venía con una lesión de espalda, entonces no he podido entrenar tan bien como quería, pero bueno, creo que está yendo todo bastante bien. Los objetivos van a ser los mismos que van a ser ir a por el globo, o sea, ir a por el globo y la medalla de oro en los juegos, pero bueno, de momento tranquilo, voy a aprovechar las primeras carreras para coger más forma y ya está, ir a por todas.